iniciar la reunión. Entonces, muy buenos días, bienvenidos a esta sesión número 39 de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, colegiada con Hacienda y Patrimonio. Hoy, 28 de abril del 2020, siendo las 11 de la mañana, con 26 minutos, damos por iniciada la reunión. Para lo que pido al regidor Rigoberto, si nos ayuda, por favor. Por ahí recibieron el orden del día. Sí, con mucho gusto y muy buenos días a todos. Voy a iniciar con el primero registro de asistencia y declaración de Luis Arturo Casillas Peña. Presente. María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Miriam Guadalupe González González. Aquí está ahorita, no sé, yo pienso que se va a conectar. Ok, lo espero. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Están adquisiciones, yo creo. Víctor Samuel de la Torre Hernández. También está pendiente. Víctor, ahí anda. Ahí está. Rigoberto González Gutiérrez, presente. Constantino Becerra González. Ahorita no se ha conectado aún. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Franco Lucio. Presente. Hola, Carmelita. Hola, Conchita. Presidente, tenemos quorum. Habemos siete asistentes de diez. Ok, entonces, ahorita iniciamos los acuerdos que aquí se tomen son válidos. Ya si en la reunión se inserta alguien más, lo mencionaremos. Le pediría si nos ayuda con el orden del día, por favor. El orden del día propuesto es el siguiente. Primero, registro asistencia y declaración del quorum. Segundo, propuesta al orden del día y en su caso aprobación. Tercero, el ingeniero Francisco Vázquez Zárate solicita mediante oficio número 01174-2020, se apruebe continuar con la ejecución para terminar diversas obras dentro del municipio, así como de algunas delegaciones. Punto número 4, punto varios y punto clausura. Si están a favor del orden del día, a favor de manifestarlo. Se aprueba el orden del día. Les comento que tenemos como invitados al ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y al licenciado Atanasio Ramírez, de la Jefatura de Egresos. Hoy nos estarán acompañando para cualquier duda que surta, aclararlo. Entonces, tomando el punto número 3, es la solicitud que hace el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, mediante oficio 01164-2020. Ahorita, yo pienso, hace un momento les llegó a su WhatsApp la foto. Comentarles que por ahí en el mes de agosto del año pasado, la comisión le solicitó al ingeniero Francisco, que nos fuera haciendo una relación para terminar las obras que vamos ahorita a mencionar, que le hacía falta. Él en ese momento, en la comisión, si recuerdan, nos hizo un listado, el cual aquí trae actualizado. Él hace una solicitud, voy a dar lectura a la petición que ahí tienen ustedes, para realizar la terminación y dejar operando estas tres obras. La primera es, se apruebe la ejecución de obra de terminación de construcción guardería de Capilla, en la localidad de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, lo anterior por la cantidad de 502.218.68 pesos. Dicha erogación se toma de la partida 612, recurso 50.300 de presupuesto de egresos del Ejército Fiscal 2020. Punto segundo, se apruebe la obra de terminación del Centro de Salud de San José de Gracia, en la localidad de San José de Gracia, lo anterior por la cantidad de 992.346.45. Dicha erogación se toma de la cantidad de recursos, y no se escucha. Se salió. Se nos fue el insartículo. Sí, es lo que le digo, que esta aplicación se... Está mejor Zoom. Yo sí, yo no sé, porque se ha dado... Ya llegué yo, ¿eh? Hola. Ya me conecté. ¿Quién falta? Cuatro. De hecho, ya la iniciamos, Miriam. Ay, discúlpenme. No, no te preocupes. Bienvenida, Miriam. Ahí me escucha. Ya volví. Sí. Me quedé el punto tercero. Se apruebe la ejecución por obra de terminación de la construcción del Centro de Salud Los Sauces en Tepatitlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos. Lo anterior por la cantidad de 1.237.513. Dicha erogación se tomaría de la partida 612, recursos 50.300, del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020. Punto número cuatro. Se faculta la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para llevar la ejecución por la modalidad de obra directa, así como su supervisión. Todo esto de conformidad al artículo 70 y ahí se desglose en el documento. Este documento lo recibirán completo, pues, lo que incluye en el apartado de acuerdo al artículo. Aquí está el ingeniero Francisco, pues, para que nos explique. La petición que se hace es para terminar estas tres obras y dejarlas operando como tal. Si recuerdan, él nos mencionaba que en un inicio no se habían contemplado algunos conceptos para poder dejar operando estas obras. Pues, ahorita, él nos va a hacer de conocimiento. Están las carpetas aquí con la información. Para lo que pido, pues, me permitan darle el uso de la voz al ingeniero Francisco y nos explique los conceptos para estas obras. Buen día. Buenos días. Buen día. Buenos días, Sergio. Buenos días. Buenos días. Informarles. No se oye ni se ve. El internet de presidencia está malísimo, creo, entonces. Eso es informática. En la pantalla de Luis Arturo se ve, chacho. ¿Qué onda? Tienes el don de la calidad. Ande, Mica. Ya vemos a Panchito. A ver si ahí está. Y activamos el segundo, ¿no? No estamos. No estamos, estamos con el... ¿Ok? Ahí está. ¿Listo? A ver si... Sí, buenos días. Sí. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Miren, Panchito sí cumple con la regla. Nosotros no. Buenos días. Buenos días. Bien, voy a explicarles un poquito lo que es cada una de las obras. Espero ya no se corte. La solicitud es para darle terminación y dejarlas las tres obras operando como tales. Porque el presupuesto, así como se los había explicado en su momento, no iba a ser suficiente para dejarlas trabajando y operando. Hice un desglose de cada una de ellas. Iniciando por la terminación de la guardería. En la guardería el monto es el más pequeño de todos porque es la obra más pequeña y es la que nos pide un poco menos de recursos, que son en instalación hidrosanitaria, en mobiliarios de baños, mamparas, dejarlas trabajando y operando, instalación eléctrica, lo que es luminarias, cableadas, a través de los recursos que íbamos trabajando y operando la guardería como tal para hacer el acta de entrega a lo que es el DIF. La segunda obra que se está mencionando es el Centro de Salud de San José de Gracia. Son 992 mil pesos. Esa obra es un poquito más grande, de hecho es el doble del tamaño. Son 536 metros de construcción. Le falta todo lo hidráulico, la instalación sanitaria, lo eléctrica, la voz y datos, lo de los baños igual, las mamparas, los mismos terminados prácticamente, y la obra civil exterior y una subestación que necesita. Esa es la del Centro de Salud de San José de Gracia. Y el Centro de Salud de los Auses prácticamente van a ser los mismos terminados que hacen falta. ¿Por qué la diferencia entre los Auses y San José de Gracia de cerca de 200 mil pesos, un poquito más de 200 mil pesos? Porque la de los Auses tiene un poco más de obra exterior en cuestión de que es una esquina. Tiene más frente y tiene más trabajo exterior en cuestión de los accesos. Entonces, la modalidad que está pidiendo es por obra directa, no es adjudicación, es obra directa, es a petición del tesorero por cuestión de eficiencia de recursos. Si nosotros concursamos la obra, sabemos que van a... Se nos va a bloquear. Pero acá no aparece. Acá está bien. Sí, voy para allá. ¿Necesita esto? Sí, no, quiero cerrar. Sí. Es que no soporta mucho. Bien, es lo que me quedé. Se pide por obra directa, o sea que sería por medio del reglamento de adquisiciones, de comprar todos los materiales, utilizar mano de obra y los recursos del municipio, en cuestión de la maquinaria, de camiones, de viajes, y por la compra y limpieza, sería con recurso del municipio en cuestión de mano de obra, y las compras, y alguna subcontratación especializada, como por decir las subestaciones, pues sí se pagarían por medio igual de comité de adquisiciones. Esa es la modalidad en la que se está solicitando, por petición del tesorero y eficientar recursos. Por mi parte, no sé si hay alguna... ¿Le dejo la voz al regidor o a ustedes? Sí, es orden. No. Sí, Carmelita, escuchamos. Perdón, no le podía quitar, no podía poner el micrófono. Buenos días a todos. Yo nada más quiero preguntar, ¿cuándo se adjudicaron estas obras, las empresas que las tomaron, no las tomaron por un precio terminadas? O sea, yo no entiendo por qué están inconclusas. Me imagino que se hizo un contrato con las empresas que tomaron las obras. ¿Sí me escucharon? Perfectamente, Carmelita. No, hay muchas preguntas ahí para esas obras. Bien, pues yo sí quisiera entender eso. ¿Por qué la empresa que tomó cada obra no la está entregando terminada? O sea, yo no me imagino que se hace un contrato y dice, hago el contrato, me comprometo a hacer esta obra hasta donde me alcance. Yo no me imagino un contrato así. Oye, en todo caso, mientras se conecta, en todo caso, pues, se hace por etapas, que en este caso no fue de esa forma. No se dejó claro de esa forma. No, yo nunca oí que se fueran a hacer por etapas. No, de hecho, las obras no venían por etapas, ninguna de ellas. El recurso se liquidó. Haz de cuenta, su contrato de obra era por un monto determinado. El recurso se agotó por excedencias en las tres obras. prácticamente no se menciona en el que se fue la excedencia. Para que no ajustar el recurso y dejarlas operando, que es lo que nos dicta el... Para cumplir nosotros con todo el compromiso las obras se estén operando. Así como están las tres obras, no pueden dejar, porque no están terminadas. Entonces, sí, explicarles un poquito eso de que el recurso no ajustó un poco para esa... para terminarlas y dejarlas operando. Panchito, ¿pero por qué? Yo no entiendo. ¿Por qué el recurso no ajustó? Si se hizo un estudio, un presupuesto, por ejemplo, no sé si es la misma empresa la que está haciendo la guardería, el centro de salud de uno y el centro de salud de otro. ¿Es la misma empresa? Sí, es la misma empresa. No, son tres empresas diferentes. Por eso. Y si nos vamos al contrato de esas empresas, de esas obras... No, el contrato está... Están hechos por obra... Por obra... Por un punto y uno determinado mediante un catálogo de conceptos, pero en el proceso y hay excedentes. Hoy extraordinarios se van cumpliendo y no así son desidentaciones. Se lo hizo la obra prácticamente donde se les pasó el recurso. Al inicio de la obra, luego se les pasó el monto donde estaba proyectado y realizado un catálogo de conceptos. Pues bueno, los que entienden de construcción, yo la verdad no entiendo esa parte que opinen los que entienden ese rubro de construcción. y nadie más va a pedir la palabra, yo la pido, por favor. Bueno, yo lo que... Creo que no te escuchan. Yo lo que me están solicitando, la terminación, porque si no, volvemos al motivo, hay que regresar 38 millones de pesos. Y aquí lo que se trae es que obras públicas hacen el trabajo y no ninguna empresa. Se hizo el cálculo con las empresas que sale 60 millones de pesos y con obras públicas salen 2 millones 600. A ver, creo que Chacho pidió la voz y luego yo. Ok. Chacho. Sí, gracias. Bueno, primero, Francisco, ¿qué avance de obra llevan estas tres obras? En cuestión de contratación están al 100% con el compromiso del concurso. El avance físico son diferentes las tres que asistieron. Las tres están en el interior 85% más o menos. ¿Qué, perdón? ¿Te escuchó? No, no se escuchó. Te escuchó pésimo. Ativa el micrófono, carmelita, por favor. Le doy mucho ruido ahí en el... El avance financiero está al 100%. Están pagadas las obras, están terminadas en cuestión del contrato del acuerdo y del concurso. Lo que no están es físicamente porque un desfase en la que es prácticamente es en la cimentación de cimentación y lleno y es en lo que se nos fue el recurso al ministro de la obra. Están al 85% se puede decir cada las tres que son los que ganan. Bueno, este... Nomás comentarte, Francisco, y todos mis compañeros regidores que entonces la página de transparencia del gobierno nos está mal informando, ¿no? No solamente en el tema de obra pública, también en el tema de cheques emitidos de tesorería. Y les platico por qué. En la obra del Centro de Salud Los Auses dice que tiene un avance físico de 95% y financiero del 100%, obra en la cual se le invirtieron prácticamente 8 millones de pesos. En la obra Centro de Salud de San José de Gracia dice que lleva un avance físico del 45% y un avance financiero del 56%. A esta obra se le invirtió 5 millones de pesos. Y en la guardería infantil de Capilla de Guadalupe dice que lleva un avance físico del 75% y un avance financiero del 83%, cuya obra se le invirtió 2 millones 500. Yo nomás quiero recordarles estas obras que fueron las primeras que autorizamos ya un recurso que ya estaba etiquetado desde la administración anterior de una forma media extraña. Nosotros aprobamos la licitación del proceso de licitación de estas obras. Al final fue y no de una forma muy transparente, al final fue por invitación a cuando menos a tres y de hecho antes de aprobar eso ya estaban asignadas las obras. otra cosa dice pues construcción de centro de salud en los AUSES en San José y la guardería infantil. En ningún momento aquí dice que es por etapas. No dice primera etapa del centro de salud de San José de Gracia ni los AUSES ni primera etapa de la guardería infantil. Cuando se es por etapas así debe de ser. De tal forma que esos proyectos debieron haberse terminado con ese recurso que se proyectó o programó para las mismas. Luego otra cosa Pancho una pregunta para ti en estas obras si las va a hacer directamente el departamento obra pública cuando son obras de montos importantes y en otras obras más pequeñas tú habías comentado que no había la capacidad o que no te querías arriesgar con obras públicas en el sentido de hacer algo mal o que no estuviera a disposición a algún cambio. un camión algo de gente etcétera porque ahora sí la decisión de que obras públicas las haga. El costo. Primero ¿por qué si obras públicas prácticamente son los terminados? Son cableados en lámparas es mobiliario de sanitarios es cuestión de transformación entonces es una obra la cual se llegara a terminar y dejarlo operando desde el otro tipo de organizaciones algún estilo digital pues sí te doy toda la razón en este caso pues son terminadas de llegar y dejarlas poniendo a trabajar esa es la razón y lo monetario es que desde es como inicié a petición porque yo entregué primero un proyecto para que si se quisieran necesitar o concursar o acudicar cuando yo les presento el proyecto para licitarlas y acudicarlas de esa manera pues el tesorero me dice que no hay recurso que si no hay otra manera solo que sea por obra directa y que obras públicas las termine como tal que es por medio del comité de adquisiciones y la compra de materiales para darles el terminado ese es el motivo bueno o no sé qué conchita seguía Miriam y luego conchita gracias perdón yo llegué un poquito tarde y medio me perdí del tema pero a ver estoy entendiendo que todo esto que estás solicitando son son como excedentes de dichas obras es para terminarlas porque no quedaron terminadas con el recurso con el recurso financiero que tenían que tenían asignado no se terminaron para dejarlas operando ok con el dinero que se etiquetó no se terminaron y el dinero restante o lo que falta por pagarse de dónde se va a sacar de qué presupuesto de participaciones me dice Tacho de participaciones ok ¿cuánto es el total de todas las obras? de las tres obras 2 millones 732 mil 079 ok está bien gracias Conchita Conchita gracias Luisa a todos buenas tardes a todos bueno pues revisando esto que nos están mandando por Whatsapp que es las cantidades y esto quiero entender que desde el principio no se pusieron las cantidades necesarias para terminar la obra ya que si las ponían pues las cantidades iban a exceder y iba a ser obligatorio este tenerlas que licitar porque aumentaba bastante en cada uno de los presupuestos lo que ya tenían asignado y pues si lo ponían completo no iba no tenía que ser obligatorio licitarlos quiero que quiero entender que de esa manera lo hicieron por la premura que tenían pero son cantidades bastante grandes lo que hace falta para cada uno la contratación fue por adjudicación directa pero a lo que alcanzaran a hacer entonces Panchito y ahí sí esa información que no tengo yo tan un día que fue el inicio de la contratación quiero entender lo que se está preguntando cuando se publicaron al inicio ¿no? si es esa la pregunta Panchito no le entendí lo que contestó Panchito entonces no puedo pregunta Panchito que si es en relación a cuando se contrataron al inicio a ver le repito yo quiero entender que no lo metieron completo lo que se necesitaba porque cuando haces un proyecto y estás y si hubiera concursado hubiera sido desfasada la cantidad de dinero ¿por qué? porque hay uno que le tiene que aumentar simplemente más de un millón de pesos otra 900 mil y otra 500 mil si lo hubieran hecho de la forma que tenía que ser o sea completa la obra pasaba a otro rango de licitación y como fue adjudicación directa no podían meter todo completo supongo que de esa manera fue no desde un inicio los montos no daban para la adjudicación directa por eso y si les hubiera sumado estos montos y daban ¿no? o sea Conchita no tendría que haber hecho una licitación sí Conchita lo que quiere saber es si al sumar estos montos de todos modos sigue dando transjudicación directa o se tendría que licitar o si hubiera ah ya ya creo que no creo que ya estoy entendiendo son dos cosas diferentes no es este es la petición no es para que sea una adjudicación directa es para que sea obra directa por parte de obras públicas no es una contratación no se van a contratar sí Panchito a ver mi pregunta es si tú le sumas estos montos que me estás poniendo aquí a cada obra ¿podría haber sido adjudicación directa? no suma lo que ya se gastó y suma esto y dime si podía haber sido adjudicación directa no esa es mi duda gracias yo tengo yo tengo una última duda según yo en cualquier tipo de obra hay un porcentaje de porque se salen de las manos digo cualquier obra no te vas a gastar exactamente lo que tú presupuestaste siempre se sale de las manos algo y tiene que gastarse algo más creo yo que hay un porcentaje ¿me equivoco? o si es cierto? la ley te marca un 25% de excedentes si te lo marca ok y si llegamos o lo estamos excediendo no no lo estamos excediendo en ninguna ok gracias conchita no carmelita perdón gracias yo también tengo una última pregunta en el paquete de estas obras que si mal no recuerdo eran siete están pendientes todavía de entregar las otras cuatro están en la misma situación les va a faltar dinero al psiquiátrico creo que es otro centro de salud bueno las otras obras el parque el parque la Alameda estas obras están en esta misma situación va a faltar dinero para que las terminen porque ya se autorizó una cantidad importante de más de dos millones de pesos para el parque Alameda porque no se tomó en cuenta la demolición y algo así pero todavía falta ponerle más y a las otras obras también no no de esas esos ya están el recurso que fue aplicado el recurso que fue asignado incluso lo de la Alameda también para la palabra que le llaman lo que nos marcan a nosotros tal cual que estoy operando ya cumplen las otras a las únicas que les va a hacer falta es una de estas las demás ya cumplen con la palabra que es operación y operan para los objetivos que fueron creadas Francisco pero el parque que no es parque pues no se ha terminado digo si el proyecto fue modificado no escucho nada no se escucha ¿verdad? ya Toño ¿usted nos escucha? ¿sí? le pregunto algo Toño usted como constructor cuando a usted le adjudican o gana una licitación por por una construcción una calle lo que sea eh le dan un presupuesto una cantidad usted lo gana con una cantidad ¿cierto? sí le gana con una cantidad y si no terminó la calle le faltaron tres metros para terminar ¿el ayuntamiento le da más dinero? ¿o el dueño le da más dinero? si son excedentes sí vamos pensando en esto vamos excavando vamos a excavar primero este a mí me dicen que es material tipo tipo A que viene siendo pura tierra y donde me sale tipo C es pura piedra entonces es excedente y tengo que cobrarlo porque no venía en el catálogo ¿sí? y aparte de esto las obras las obras cuando te las entregan eh ahora sí que por eso tienen el 25% de soporte porque se les va a los a los que hacen el el ¿cómo se dice? a los proyectistas pues no es lo mismo hacerlo en papel que en físico entonces por eso tenemos ese margen que lógicamente casi nadie lo utiliza todo completo el 25% pero sí se llegan a utilizar porque son extras siempre y cuando no esté en el catálogo de conceptos es extra ahí pueden revisar ustedes lo que van a poner si estaba en el catálogo de conceptos no se puede volver a utilizar pero si no estaba en el catálogo de conceptos totalmente es legal que pidan extraordinarios lo que pasa gracias Toño a usted Juanita pues no tenemos el catálogo no sabemos si es correcto si es correcto y bueno en la la pasada sesión de Cabildo de Chava nos dijo que bueno eso lo tenía que haber pedido desde ahorita y no en la sesión para votar en contra o a favor que esto lo deberíamos de revisar aquí y pues aquí no lo tenemos entonces no sé cómo quiere Chava que lo hagamos si no lo tenemos en la comisión y quiere que desde la comisión lo hagamos entonces creo que creo que entonces no estamos siendo coherentes él es el síndico que en la comisión teníamos que tener todos los documentos y que aquí es donde teníamos que revisarlos cuando yo le dije que no tenía el contrato entonces pues es lógico también mi respuesta quiero aclarar un poquito también algo Toño si miren se me olvidó comentarles que también tienes un presupuesto un decir 10 pesos entonces te salieron excedentes si y los tuviste que hacer para poder avanzar vamos pensando cimientos que es lo primero que se hace y si ahí el material tipo el tipo A que es pura tierra salió tipo C y no lo tenían contemplado tú te dicen no lo hazlo lo metemos en extraordinario pero cuando tú lo llegas a hacer y no lo han metido en extraordinario y tú llegas a un a un a un a un límite que ya necesitas enjarrar y ya no traes dinero para enjarrar y en el catálogo dice enjarre tú puedes argumentar a ver estoy de acuerdo que yo tenía que enjarrar pero el material tipo C no me lo pagaron me lo pagaron tipo A o sea tierra y salió piedra entonces yo ya me gasté el dinero eso también puede ser un o no un pretexto como lo digo es un argumento un argumento de que ah entonces hay que reacomodar las cosas para que salga no todo tiene que estar en el en el catálogo de conceptos se puede gastar antes porque te sucedió antes para poder avanzar me doy a entender se meten estimaciones se van metiendo estimaciones y es lo que va es lo que se va pagando y en esa estimación no decía vuelvo a lo mismo pero es de donde se comienza un decir no decía que iba a salir piedra y tú en tu estimación ya metes que salió piedra con fotos con argumentos del director de los residentes de obra de los mismos de ayuntamiento que revisan las obras de los supervisores entonces ellos te lo van te lo van argumentando y si se puede gastar ese dinero porque es el principio ya cuando llegas a tu final a lo que a lo último y ya no traes dinero y dices pero en el catálogo si existía si pero aquí tengo un respaldo que me gasté el dinero porque no era el material que ustedes decían y todo con argumento y también no es problema siempre y cuando sea cierto lógicamente si me escucharon si Toño si Toño bueno yo nada más nada más digo eso que si está permitido en la ley un 25% de accidentes si estamos dentro de yo no le veo problema entonces no es que los materiales también suben en su momento ya vean aquí estamos y pues no es a veces no es mucha culpa de verdad nos cambian proyectos ¿por qué? porque en su momento los hicieron pues hay gente que no trabaja como debe de ser y los hacen a la carrera no ven bien definido y a la hora del hora el que da la cara es el director de obras públicas entonces este yo creo que yo creo que Panchito si si tiene buenos argumentos al pedir eso porque ya ven como está que si suben los materiales y demás y salen cosas extraordinarias y siempre es así por eso se deja el margen del 25% para ampliar la obra o para concluir la obra y Panchito no me va a dejar mentir porque el 25% se utiliza también como cuando una calle y dicen bueno es calle y media pero nos falta media calle se alcanza a hacer con el otro 25% y no se gastó nada excedente no no se gastó nada ah muy bien vamos metiéndole el 25% excedente para terminar la segunda calle es válido ampliación de contrato hasta por el 25% sin sin estar pidiendo permiso la ley lo avala por el 25% ¿si me di a entender? ¿si me di a entender? ¿alguien más? ¿pienso? ¿mandé? ¿alguien más? ¿quien? ¿Gustavo? No Entonces la petición es que se autorice la terminación de estas obras por la modalidad de obra directa a través de las redes públicas y la supervisión conforme a los artículos mencionados los documentos que ahorita tienen a través de fotografía lo que va a estar en su expediente va a estar ahí en el expediente y les va a ser llegando Apaguen los micrófonos para que nomás se escuche uno Escuchaba mucho eco Entonces de acuerdo a lo solicitado quienes estén a favor de autorizar la solicitud realizada obviamente repito se van a anexar los documentos va a tener toda la documentación respectiva para los conceptos que ahí se mencionan manifestar quienes estén a favor para hacer la notación en acta si levantan su mano su ventrero entonces ya se me desconectaron ya se desconectaron o me desconecté yo ¿cuántos son? ¿cuentos seis a favor? ¿en contra? ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cuántos son? si quiero comentarte por es en virtud a lo que comenté hace rato y en congruencia a lo que votamos en a finales del 2012 entonces ¿de acuerdo a los a los atestantes? ¿se nos nueve? ¿quién no se me come? Carmelita también está en contra son tres en contra Carmelita Conchita ok bueno ¿de puntos varios alguien tiene un punto ¿no? entonces paso a la clausura siendo las 12 horas con 7 minutos del día 28 de abril del 2020 damos por consulada la comisión número 39 de planeación del desarrollo humano y obra pública colegiada con hacienda y patrimonio muchas gracias agradecemos la asistencia también del ingeniero Francisco y del licenciado Atanasio Ramírez muchas gracias